Human Rights le pide a Gustavo Petro que rechace la inhabilitación de María Corina Machado. En una carta le piden al presidente de Colombia que aproveche su acceso al gobierno de Venezuela para pedirle a Nicolás Maduro que se retracte de la inhabilitación arbitraria de María Corina, ya que él, como alcalde de Bogotá, pasó por algo parecido. Son alrededor de 30 países que han condenado esta decisión y muy pocos los que se han mantenido en silencio, entre ellos Gustavo Petro de Colombia y Andrés Manuel López Obrador de México. María Corina Machado se mantiene en su candidatura. Se habla de que más temprano que tarde la oposición de Venezuela tendrá que buscar otro líder opositor en reemplazo de María Corina. Sin duda, esta es una marcha atrás en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Y la presión internacional aumenta cada día más. Síguenos para más contenido en tu día.